¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no es la verdad. Y aunque sea la verdad, no es la forma de decirlo. Le miento entonces. Fue la que mejor lo hizo, la voté porque fue la que mejor lo hizo. ¿Pero por qué le decís eso? Porque realmente así no sé para qué se produce tanto, para qué... Pero te hizo de mal en el desfile. ¿No desfiló? ¿Cómo no desfile? No desfile. No es porque empezaron todas figuras de merda y esto que lo otro y no hizo nada. ¿Qué tienes? Sí lo hice. ¿No? Aquí ya está chicos, ya está. Te voté porque está conmigo, pero si no... No te vayas. Encima el otro pelotudo quiere que te venga a hablar, que te... tiene las bolas de repodería todo. Es que no puede ser así, es que para qué no puede estar conmigo. ¿No quieres explicar? ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy cansado de la felotudeza No sé para qué está todo el día haciendo cosas Si después lo arruinan donde lo tiene que hacer bien ¿No le ha vuelto a decirme al baño? ¿Qué dice? ¿Que para qué me van a mentir si decía lo peor? No creo que piense eso Si a mí me hizo un gesto así como haciendo como... No, le ha vuelto al baño a decirme otra vez Para decirme que lo ha hecho mal Si te gusta, realmente ¿A vos te gusta? ¿Te gusta hace un montón? Hace una barra ¿Por qué dices? Porque no me cuentan, por verdad ¿A meterme ahí? ¿A meterme en ese follón? Bueno, no te metas ¿Vos no querés arriesgarte? Me da miedo Son cosas que en la vida real pasan Es que fue súper raro Cuando un amigo te gusta Sí Es que es algo así Sí Lo que pasa es que no quiero... Jugártelo al pedo O sea, ya te vuelves loca Un poquito más, un poquito menos ¿Qué le vamos a hacer? Yo no quiero hacerla llorar Es que no... A ver, sírmelo Me da pena luego, tía Cuando... Bueno, así Es como una niña Y... Y me da pena A lo mejor tan mal que se lo diga Yo creo que capaz que sea la forma que uno lo dice Sí, capaz Lo mejor sería callarse Y no decírselo Dejarla... No, sí, fuiste la mejor Te voté porque fuiste la mejor Y listo Pero viste, uno no se calla Nada, aparece porque estoy hecho un calzonudo, bro Yo no sabía ¿Te sentís así? Sí Es que no, no puedo más De veras, no puedo más ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es algo muy... Es que está mal, está mal de la cabeza Que me dejes baja Que me dejes baja Que me dejes baja No somos chicas de hacer el tonto No somos... Bueno, y es lo que dice yo En mi vida real yo no me banco ¿Que no se banca qué? Pero qué... Primero es cuando me dieron Exacto, no existe ¿Qué mierda no se banca? Que una persona es como una pasarela No, hijo, es que no voy a una pasarela Que te tienes que bancar Idiota A mí me inflaban las pelotas El año pasado con Luli Todos los días Yo con una como Rihanna Nunca podría estar Ella se está portando como ella Sí Saca tu personalidad Que no es esa Y eso no nos va a ningún lado Porque no tenemos modo de hablar De los problemas que tuvimos De ver si lo podemos superar Ni siquiera Hemos empezado una conversación constructiva Desde cuando entró, viste Necesito que alguien me demuestre Que sea mujer No que sea una niña Que la piensa como Que se confía con Rihanna Y toma consejo por Rihanna Un mejor consejo Saca cosas que Para quejarse Para hacer una actividad No le va bien lo que digo Basta O sea Me saca lo peor de mí